que pasa gente como estamos aquí aquí estamos de vuelta por el canal y como habréis visto la portada hoy os traigo algo súper súper distinto hemos abierto un server con los coleguitas con cifra con nati con mi pareja también está curro también está ahí un coleguita que todos todos ellos hacen directos en twitch y seguramente te suenen si te has pasado por twitch ya que están todo el día conmigo vale por ahí también este chamaquito está misterio está guay fusta serranito hay muchísima gente en el servidor y cada día somos más y más y estamos intentando mejorarlo y es un server con mods más de 110 mods dentro de minecraft que la verdad que conocemos uno o dos tenemos horas y horas de contenido ahí que la verdad que jugamos al final yo por lo menos siempre suelo jugar al final de mi directo así que si quieres un poquitito más de minecraft ya sabes deja un like caso que yo lo vea muchísimo apoyo y quizás suba contenido más rapidito de minecraft un besito y dentro vídeo 4 herramientas de metal para necesitar la espada el hacha voy a necesitar voy necesito un hacha de metal lo cual la tengo ya espada y pala lo tenemos vamos a ver y y i ah 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 ya tenemos supuestamente supuestamente lo inicial vale ok lo conocí a usted perfecto tienes que colocar esto como te lo voy a dejar aquí y con esto vas a crear uno de estos un libro mágico no dice no dice no dice proyectil touch self esto es la forma de lanzarlo supongo correcto como quieres que sea la magia y que efecto quieres que tenga sobre mi un toque que quiere decir con touch no sé si quiero que es lo que tienes en contacto en la excursión no entiendo si te de healing no entiendo ah no no vale es touch harm que no sé si es healing no dejarme a esperar ah bueno perdón usted prosigue básicamente la forma ya las entendí pero el efecto son lo que yo puedo estudiar o no no entiendo o sea tú ahora mismo tienes un libro que al que le vas a poder meter glifos glifos vale eso lo que da por ejemplo mi salto es una combinación de glifos que hace que o esto que te puedo tirar aquí es una combinación de glifos que te bufa a ti es una combinación de glifos vio visión nocturna luminiscencia y magic seal que locura no que locura en primera instancia que guapo vale entonces yo para empezar a desarrollar todo este mundillo necesitaré varias herramientas necesitará maná y aprender el maná del mundo para eso vas a necesitar maná gems y aprender lo que es el maná del mundo entre comillas que es una jarra que tú pones cerca de un colector cerca de unos eventos que yo ahora te voy a decir y va llenando la jarra ¿sabes? se va llenando de maná porque cuando tú imprimes un glifo claro porque cuando tú imprimas un glifo la máquina va a tener que tener una jarra con maná del tú ¿sabes? ahhh vale entonces es la energía por la que creas el glifo vas a tener que hacer una impresora de grifo vale pero el maná es una combinación de elementos vale pero el maná no lo necesito para mí sino para imprimir es como si fuera la tinta tú tienes otro maná que es una barra de maná que es lo que te sale al lado cuando tiras hechizo exacto y eso aumenta con tu equipación o con el número de glifos que tengas en tu cuaderno también influye el tier que sea el cuaderno porque hay tres tiers dependiendo del tier del juego en el que estés ahora entonces seguimos uno aquí ya sé cómo buscar por mods y vi escribe no mira mira hay un libro introductorio de este muy bueno sí sí pero escríbelo así para que veas con lo que yo estoy viendo arroba ars y lo ves todo sí sí no no pero coge el libro que te acabo de dar vale 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 ars no veo propietes spell crafting un segundito en ese libro puedes ver prácticamente todos los crafting de la en el que tienes starting tienes una iniciación de lo básico si quieres clicarlo y tienes desde el spell casting luego te enseño lo que es el maná te enseño los hechizos iniciales para que tú tengas unas nociones básicas te enseñan a craftearte el librito ese es el primer hechizos a romper luego tiene ajar para que tú tengas un plan en el primero la forma y luego el efecto lo llamo pingazo para hacer un hechizo con un poquito más avanzado porque el tuyo está en blanco pero donde lo pingazo o sea ah primer hechizo pingazo segundo tal tercero cuarto de 10 hechizos ahora el de seleccionar dale a las teclas dale a la creo que es la cera la que lo tienes configurado no a la web y cambias entre ahí tienes en el radial cambias al hechizo que quieras y lo tiras luego con clic derecho pum puedes tener un máximo de 10 y después te hace daño más con su urana que guapo ey pero por favor no me estés quemando en su youtube alumno es automatic loooooooon loooooooon vale 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 mira pero voy a hacer un hechizo con vale pero que te puedo pero voy a usar un hechizo con este ahora como puedo dejar de tirar el hechizo ¿entiendes? no dame la clic derecho el hechizo siempre lo tienen precargado en el esa vez tienes uno pingazo si pero quiero abrir para él cada vez que tengas el libro cada vez que tengas el libro ah si 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 eeeh no no si claro porque se supervió esquivio con el optifine vas a tener que cambiarle el la opción es en la opción es en A ahí baja hasta que uno de esos titulos y arco esa la X tiene algo no no open book ves no tiene nada no tampoco la vez que lo está usando algo ¿no? osea que es en rojo ¿no? el de crear checkpoint con el del ratón si quieres si te lo pillas no 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 osea tienes que ponerle una tecla ahora no 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 ok bien bien ahora llego aquí y el otro sería que da dolidura y la otra me encantaré ah, vale, claro uuuh, échate un grifo graf si a creer uno me saque usted dale, dale, dale a creer que hechizo ahí tenes fuerza tienes forma tienes forma luego tienes efectos o efectos y aquí luego tienes aumentos que es con lo que terminas de llenar pero cuanto más aumentos le pongas más manas consumes hay veces que el efecto no te interesa que sea más fuerte pero es un amplificador de efecto tal cual a rajatabla no es ni de efecto ni de nada no se sorprende una bala una bala busteada una bala llena de amplifices es lo que tienes ahí puesto o sea, un pepinazo para delante es brutal básicamente si te seguí en medio mana LOL ese es un invocar luego con el amplificador NOG ENAUF MANA no puedo porque soy un novato ¿verdad? ¿eh? o petaron los perros básicamente pero que los perros están petando porque este sitio es muy chiquito mmm haces la comprobación otra vez con la puta lluvia ah, pero no cambiaste de hechizo quebrona estás tirando el de daño ah, sí sí, sí, sí otra coña cambian el radial el radial, el radial ya voy ah, espérate ahí, el 2 el 2 son los perros jejeje mátalo, 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 mátalo mátalo, mátalo bueno porque se le vean con todo azul, güey sácalo de cámara sácalo de cámara vale, vale, no veas no, 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 no no sé qué estoy viendo ahhh me voy, me voy con mi librito me voy con mi librito me voy con mi librito no sé qué se está leyendo ahí en ese chat los perros se han teletransportado a su hogar vale, perfecto eso es lo que está poniendo es que, no entiendo qué ponían ahí vi algo raro y, algo muy extra adapt Butt estoy grabando, hijo de puta pasó qué? telle el nombre a un animal con la etiqueta en la mano tienes que... ir al Ambi hay que ponerle el nombre a el Ambi Matar al animal, coger la cabeza. ¿Lo pongo al yuque? Sí, 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 va al yuque. Al animal en el... No, al animal no, es la etiqueta, culo. La etiqueta, pones el nombre y luego vas a un animal. Con la etiqueta en la mano, clic derecho y se le vuelve. Y es como una pokeball. Clon, lo capturas. Pero que tenga nombre no significa que te quiera, ¿eh? Te aviso. Vale, ya está. Y después se lo pongo. Claro. Solo puede dormir por la noche, es que no, aquí está mi pollo encima. No me deja, tío, un clic derecho. Ah, vale, ya está, ya está. Dime que se llama Cifra Rider. No, comparto. ¿Cómo? Maxwell se llama. No, que va. Ya está, aquí está mi pollo. ¿Quieres verlo? Es negro, ¿no? Nadie lo mate. Pues ese pollo mañana. Tiro, 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 tiro. Tiro, tiro. Tiro, tiro, tiro. Ah, es que luego de esas segundos yo puedo auto destruir algo. Voy a poner la ruta. ¿Por qué? Venga, anda. Bueno, entonces, ¿qué necesito para gaterar? Ah, el Pioti te va diciendo, mira cómo, ve, puedo buscar todo lo de... Poniendo arroba y el nombre del mod. Me sale todo. Vale, sí, perfecto. Vale, entonces, ¿qué? Mira, vas a necesitar un collector, que es la pieza que pilla mana, de evento. Un condenser, creo que se llama, a ver. Mana condenser. Ahí está, ese. Vanse, eso simplemente es piedra pocha con piedra de maná. Genial. Ese es los ocho de esos. Eso es, pero... Tío. Una pregunta. Dime, dime. ¿Cuánto puede costar un stack de piel 7.1? ¿Cuánto se lo compras? Depende de dónde, pero 13 millones. ¿13 millones está bien? Sí, algo así. ¿Claro? Pero cómprame uno, si vas a comprar otro. ¿Qué malo es lo que? Cómelo en mi compañita, está más barato. Tranquilo, yo te lo que mañana compro. Pero bueno, no, no, o sea, no está caro, ¿eh? 13, 12 millones. 13, 12.5 está bien, me lo van a vender aquí en Marlo. 12.5, pues sí, está bien. Ok. Vale, necesito hacer una tona. Vale. Tentar hacerlo de una bala. A ver si no me equivoco. Bien, no tengo la piedra. Vale. Piedra mucha. No va. Mierda. Me equivoco. Tampoco va. Y vi, algo estoy haciendo mal. A ver. Tiene que ser piedra, pero pocha, 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 ¿no? El adoquín. Ah. No. Me enseña. Ah, no, que es arcánico, ¿no? Jueve piedra y rodea la cosa, ¿sabes? Piedra que no va a romper. Claro, pero profesor, pero profesor. A ver. Tiene que estar dando la clase aquí. ¿Usted qué me dijo? ¿Piedra pocha? Piedra mágica. No, 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 no es lo mismo, piedra mágicamente pocha. No, tiene que ser de los tipos esos que te dicen. No me estás jodiendo, bro. Tiene que ser limestone, granito, ¿sabes? Cuarzo, calizo, mármol, sirve. Me voy a cagar en su puto pe... Sí, sí, sí. Me voy a cagar en tu pecho, por... Porque estoy grabando, hombre. Esa tetita, ¿vale? Ya, ya. Te va a hacer falta mucha maná, ¿eh? Pero poca piedra. Ahora... Ahora sí, vamos a poco. Ah, sí, vale. Maná condensa. Te vas a necesitar ponerle debajo un manajar ¿Debajo un manajar? Si ¿Pero literalmente debajo? ¿Qué es? ¿Una especie de círculo? Una especie de círculo de... Vale, del listado Que es con piedra y vidra Ok Yo soy un alumno aplicado, yo estoy avanzado yo ¿Pero tenéis que dar el nombre yo? Yo busco una vidita blanca a ver Y ya es este ¿Si me hago tres? ¿Que es al final? ¿Cuál es? Vamos a pulsar 2 ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vale ¿No es debajo no? ahora eso vas a tener lo que quitar de él, porque eso tiene que estar con algo a lo que le chupe maná, entonces a vacas haciendo breeding o los cultivos de casa, los cultivos al crecer también, osea tienes que plantarlo rollo torreta en mitad de los cultivos de tu casa, de la puerta puedes ponerla, poner una jarra, quitar uno, poner la jarra y el aparato encima entonces yo ahora cultivo, ahora si hablo ahí las cosas crecen y hay ciclos de guau que guau vale, no se esto ahora cuando crezca va llenando, mira 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 se esta llenando perfecto, ahí se empezara a llenar todo veo futuro, veo futuro veo un mago, veo un mago, veo futuro, veo un mago no crece mucho no crece mucho no, no el que es no puedo no si mantén el ratón encima y ahí es donde las FPS te esta diciendo cuanto menos tienes si apuntas al bloque de abajo, estas apuntando arriba tres pulsado tres pulsado ¿no? una pulsada una pulsada una pulsada una pulsada una pulsada ahora vas a tener que hacer una una impresora de glifo que es bastante sencillita colorista un poquito un poquito GUEST ya un poquito un poquito que es que hay un bloque raro y polisher de algo, hay que poder hacerlo en polisher o sea, como el granite o las piedras esas entonces, lo que diría ¿listo? piedra madera al resto piedra madera al resto piedra madera al resto piedra madera al resto piedra madera al Psalm y producir una cadena piedra... piedra en mi audio piedra y raíz piedra madera al resto piedra a la caperita al revés fuck la madera es lo que está arriba, la piedra es lo que está arriba, la calabrita, madre ¿cuál es el mapa que nos dio FEA? no nos dieron ellos el mapa, pero es el de FEA, lo tienes en un anuncio ¿están ese? ¿que tiene Bluff ahora? yo no lo sé ¿cuánto vamos acá? no lo sé, no lo han hablado con él yo no lo he hablado con Bluff básicamente, pero al principio voy a plantar agua y lo intentaron, aquí vinieron los de NOPE a tomarla necesito la piedra de abajo en la mesa de grafter ponlo así por un momento no, pero en la mesa de grafter ¿dónde estabas antes, tío? ¿dónde estabas antes? ¿dónde es que estabas antes? ¿eso no te autocompletabas el... de ahí no podías poner autocompletado en la mesa con ese mapa? no se pone el autocompletado en la mesa ¿eh? ¡no! ¡ohhh! futuro, la verdad, madre perfecto a eso vas a tener que... hable libro ese no, el otro de instrucciones al tener un libro de nivel 1 dale para atrás tier 1 vas a tener que... vas a tener que... hacer... o sea, en el tier 1 tienes todos esos hechizos para aprender a entender y tienes que hacerte 1 a 1 tienes que clicar en cualquiera tienes que conseguirte... eh... las dos piecitas es una clay dos pavos que puedes ver la receta clicando ahí y un ítem ¿te puedo ver una clay? ¿como? vale 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 entonces yo... vamos a hacer uno y con estos... yo creo que podemos concluir o sea, tú tienes que ir completando el libro imprimiéndote... los grifos no tengo... no tengo... vamos a poner... vamos a ver si podemos hacer un hechizón de nivel 1 y luego para conseguir la ropa... tienes que encantar con magia... hay unas maquinas loquísimas... una semilla... que chupe magia ahí... se acaban... y conseguir los robes estos que tenemos... una semilla cualquiera... ... ah... no te vas a ponerla... mira... no... no es así... con mi espada de madera te... con mi espada de madera te... con mi espada madre... con tu puta madre... Ya, ¿cuál es el primer hechizo que tiene salido? El bombazo, pingazo Dame una W Pingazo, la verdad Pingazo, la verdad Pingazo, la verdad La verdad que hay nombre, pingazo y garganta Un pecho 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 Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Si vengo aquí Cojo el manasa Y Le saco una Tiene la clay mágica básica Al final las otras utilizan las básicas Así que, si quieres hacer de mano Si, como abro la mano Coge la clay Con la mano Clay derecho Pum No lo hago No lo hago No lo hago Primero la clay No, primero la clay No, primero la clay Tienes que tener más mana rayal 5% De una 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 rata negada Si Caramba Si Que sale de arriba Alguna De afuera especial Nada Se le contó una Mergadita esta Te entra Te entra Te entra Media Liz Píala píala No, píala píala Bueno Píala Ah, pillo el jarro ¿Has pilloelóel? Píala 65% 98% 53% Colin 50% 53% 54% 50% 55% la otra la pones por ahora a conectar que era lo que debería haberla llevado de ahora uff que guapa camuuun esta guapisimo esta mierda loco esta guapa esta guapa esta guapa por el primero maizel sumo create mac queen vale no me jodas que voy a poder sacar a rayito mac queen no me jodas uuuu uuuu vamo un rayito que puta bomba esta rotisimo esta boca jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjfw que no, no me jore miren no, no me jore pero no tengo que recrear mis conocimientos bueno creo que mi maestro es demasiado fuerte yo no tuve que dar 3 al bobo de abajo bueno, a ver, la sala esta horrible sinceramente sé que es esto? a ver si te lo veo bueno, como? crean no WTF bueno, creo que ha sido más que satisfactorio la clase ha sido ética creo yo, como un primer proceso de Pocholo y bueno, si quieren ver más de esta mierda no sé si lo voy a dar a subir Pocholo lo estamos dando todo, tú, todos los días si no es Ibi, si no es Nati, si no es Curo si no es Bueno Cifra creo que no ha dado directo si no soy yo también en Youtube así que quien quiera, en la descripción me saco, gracias Iván grandes bonitos chau 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 ¡Suscríbete al canal!